Ratón que vuela. Autor Heraclio Cepeda. Ilustraciones de Juan G. W. Contra su costumbre voló de día. Nunca nadie en su familia lo había siquiera imaginado. Volar de día, cosa de loco. Pero él, imprudente tal vez, se asomó a la boca de su cueva. Extendió sus alas y ¡paf! Un ventarrón lo arrancó de pronto. Lo lanzó a volar sin vuelo, volantín sin orden, hasta venir a quedar aquí, colgado de la rama, en medio de esta asamblea de pájaros y roedores que lo observaban con silencio pesado. Examinó a los presentes muy confundidos. ¿Cuál era su sitio? ¿Su familia dónde estaba? ¿Quiénes sus compañeros? Su gente, pues, aunque animales. ¿Quiénes eran? Por un lado, las aves discutiendo lo señalaban, con sus alas, refiriéndose a él, ratón que vuela, apuntándolo con el pico. Por otro lado, sentados sobre sus patas más grandes que sus manos y sus brazos más chicos que sus piernas, algunos coludos y otros rabones, desiguales pero parecidos, y todos y todas con bigotes, los roedores lo miraban divertido. Lo señalaban con sus deditos perfectos, los ojos entrecerrados para mirarlo mejor. Alisaban sus orejas, algunas largas y otras cortas, mientras discutían sobre este ratón pájaro recién llegado. —¿Quién eres tú? —preguntó insolente Ramón Ratón, del brazo de su prima, güera ratita. —¿Dónde tienes? —preguntó Soy la rata, limpiándose nariz y boca con las manos, mientras el turista, Franz Hamster, le tomaba fotografía. Ratón que vuela, colgado, boca abajo, agarrándose con los pies de una rama, entendió que el mundo estaba de cabeza, patas arriba. Era claro que él se parecía a los preguntantes que lo asediaban. Podía ser de la familia, lejano tal vez, pero con un aire de parentesco y remediado. Ratón que vuela estaba arrepentido de haber salido al mundo de día con el sol a plomo. Él, que era de la noche extensa, añoró su cueva, donde la oscuridad es eterna. Se puso sus gafas de aviador para escapar del despilparro de luz que lo cegaba. Soltó las ramas que tenía en los dedos de sus patas y abriendo las alas de terciopelo, transformó su caída en un vuelo admirable, rápido, zigzagueando, trazando rutas de sorpresa con evoluciones arrogantes. El asombro cayó sobre todos los presentes. ¡Vuela! Anunció Luisa Latusa, esforzando sus ojitos miopes para no perder nada. Muy poco profesional, con las alas pelonas, encueradas. Criticó Ruth Codormix, sacudiendo su cola y todas sus plumas pintadas. ¿Cómo se atreve a revolotear tan negro? Grasnó despectiva doña Blanquita Garza. Lo malo no es el color, precisó Pancho Sanate. Brillo en sus alas, es lo que le falta. ¡Pero vuela! Aplaudió feliz Pepe Conejo. En medio de la risa, mientras picaba con su podo las costillas, de tía Liebre, que aplaudía gozoso. ¡Ratón que vuela! En picada audaz, se agarró con las patas de otra rama, cerró sus alas, cruzó las manos sobre el pecho y quedó colgado. Se colocó las gafas de aviador sobre la frente, secó el sudor de su rostro con su pañuelo y trató de dar explicaciones. ¡Domino mejor el vuelo nocturno! ¡Con instrumentos! ¿Qué tiene el extraordinario color de noche? Terció insolente, lucha lechuza. ¿Podrías no aprender el vuelo patas arriba? Interrogó mordaz María Ardilla. ¡Pero tu prima, la ardilla voladora, vuela! Recordó Cacha Chachalac. Volar no exactamente, precisó modesta María Ardilla. La prima salta de árbol en árbol, lanzándose de los más altos a los más bajos. Extiende sus membranas de las manos a los obajos y desciende en paracaídas. Pero volar, eso es otra cosa. ¡Sin embargo, prefiero a tu prima! Declaró Paca Urraca. La ardilla voladora jamás ha pretendido volar de verdad. Como nosotros los pájaros, es respetuosa de las clases y las jerarquías. En cambio, es ambicioso, petulante. Y empezó a toser indignada, ahogándose de furia. Hay que vigilarlo. Sentenció Falcón Falcón. Puede tener ideas exóticas. Ratón que vuela intentó un ademán con sus alas, cabeza abajo, como queriendo señalar que no tenía culpa alguna. Que así era él. Pero Gabriel Gavilán lo examinó fríamente. Recordó con ojos de sospecha. Recorrió con ojos de sospecha todo el cuerpo desnudo, sin plumas, de aquel recién llegado tan distinto a todos y tan parecido a alguna. Como no logró precisar su investigación, le preguntó con insolencia. ¿Qué relación tienes tú con don Ramiro Ampino, de pretamista? Es mi tío, pero no me gusta. La familia no se trata bien con él. Los negocios nos da vergüenza. Al que agarra lo vacía, lo chupa. Explicó apenado. Buscando en sus bolsillos, sacó una caja de fósforos y una colilla de cigarro y se puso a fumar inquieto. ¿Qué, qué, qué, qué ama? Exclamó sorprendido Pepe Conejo. ¿También fumas? ¿Cuál es tu nombre, Forstero? Inquirió abruptamente Ramón Ratón, escarbándose los dientes con un palillo. Murcia. Mi nombre y mi apellido Laco. Murcia Laco, para saberla. Contestó tratando de agradarme. Y no puedes estar colgándote, Murcia. Estás arriba con las alas cruzadas bocabajeándonos a todos. Criticó Mordaz y aliebre. ¿No puedes contarte correctamente como todo el mundo? Exigió Soy la rata. Sí puedo, pero sentado como ustedes no me siento bien. ¿Qué? Escupió Franz Hamster, que además de ser un poco sordo, conocía mal el idioma de los otros. Nací para descansar con el gato. Volvió a explicar con voz disminuida. Pero también nací para volar. Concluyó sonriendo, mientras abría sus alas negras y desnudas en medio de una gran pirueta acrobática que nadie pudo dejar de admirar. ¡Para igual! Gritaba Franz Hamster, mientras hacía funcionar sus cámaras. Soy la rata y Güera Ratilla aplaudían entusiasmadas ante los celos evidentes de Ramón Ratón. ¿Qué le ven a ese cirquero de carpa o aventurero? Les preguntó molesto. ¿Tú podrías volar así? Cuestionó cruelmente Luis Satusa, que había llamado a Lalo Topo, que por más que esforzaba sus ojos, no podía distinguir nada. ¿Qué pasa? Urgía el Topo a la tusa. ¡Vuela! ¿Quién? Murciel, le dicen. ¡Va! Continuó molesto Ramón Ratón. Yo también podría volar si estudiara en la escuela de aviación. ¿Y por qué no vas? Se burló Pepe Conejo. No me dará permiso doña Ramón a ratón. Mi mamá contestó ofendido. Murciel trazó perfecta una acrobacia final. Desechó la idea de posarse boca abajo en una rama como siempre lo había hecho y aterrizó en la hierba. Allí, sonriente, se quitó el gorro de piloto. Mal sentado, sostenía su torpeza terrestre con sus alas enormes, nerviosas y nervudas. Veas ahora. Se burló Ramón Ratón. No sabes sentarse. y sus brazos y sus brazos salados. Son bien, son más grandes que sus piernas. Al revés de todos. Estaría mejor si tuvieras plumas. Sentenció Paca Urbaca. No es correcto que vuele ese cuero. ¿Qué van a decir las codorras? Pero así es y no vas a cambiar solo por darle gusto a las codorras. Opinó Pancho Sanato que empezaba a sentir simpatía por el forastero. Sin embargo, no dejan de comparar satisfecho sus alas brillantes con las alas opacas de Murcia. Observa que tiene dedos y puede tomar con sus manos algo para comer sin meter la pata como tú. Paca Urrata. Descubrió alegre Pepe Conejo. Murciel apoyándose a la izquierda como en una muleta roía un capulín en aquellos momentos. Después se limpió sus labios, arregló sus bigotitos casi invisibles y se peinó parcimoniosamente. Fue entonces cuando llegó Felipe Zopiloto, sucio como siempre, con el humor echado a perder a causa de su mala digestión por aquella dieta infame que su profesión imponía. Alguien llamó a mi oficina solicitando mi presencia. Parece que necesito mi servicio. Informó solícito tratando de ser simpático. Todos, pájaros y roedores lo miraban lejano, evadiendo cualquier contacto. En la oficina denunciado que alguien diferente había aparecido. ¿Qué podría, se sospecha, ser un pájaro, pero también un ruedazo? Una criatura así no figura en ningún reglamento que yo conozca. Así que si no está reconocida debe ser expulsada. Diría con todo respeto que no tiene derecho a vivir. Y yo estoy a su sorde para cuando el soporte no sea. Concluyó el sopilote poniéndose el sombrero sobre su cabeza calma. El funcionario recibió una ruidosa rechifla. Tanto pájaros como roedores exigieron que se fuera con su oficio y su peste a cualquier parque. Pero a otra parte. Largo exigió Pepe Conejo. Nosotros resolveremos lo que hay que hacer. No queremos tus oficios. Largo largo y fuera coreaban por primera vez muy consternados. Felipe sopilote sacó su libreta apuntó algunos datos y declaró que iría a pedir instrucciones. Levantó el vuelo dejando la peste reglamentaria. Gabriel Gavilán se subió de un salto a una roca y pidió atención. tenemos que orden a este orden. ¿Cuál es orden? Investigó Lalo Top. Murciel es orden. Dictaminó Gavilán. ¿Qué pasa con Murciel? Salió con ánimo protector Pepe Conejo. Tiene que declarar una vez por todas ¿Qué es lo que es? ¿Pásaro o qué? ¿Soy qué? Se atrevió a decir Murciel. ¿Cómo? Exclamó sorprendida Blanquita Garza parada con una sola pierna balanceando la cabeza al final de su larguísimo cuello. No es posible si pretende ser ratón estoy en coma. Le sobran las alas. Pájaro no es tampoco atacó la codorniz. Además de las plumas le falta el pico. Murciel saltó de pronto y volvió a colgarse de la rama boca abajo. Extendió sus alas en ademán amable y dijo Amigos tíos en el mundo habemos muchos que somos diferentes. No todos podemos ser iguales pero ser distinto no quiere decir ser enemigo. Entre los hombres hay negros y blancos amarillos podrisos y todos son humanos totalmente. Conozco niños con el cabello rubio con el pelo oscuro y otros pocos con la cabeza colorada. Y todos son niños pero tú no eres un niño no eres humano eres ¿qué eres? Se volvió a preguntar María Ardilla Murciélago eso soy y en mi casa en mi cueva hay otros como yo no diré que somos muchos pero son ¿por qué habría que renunciar a ser murciél? Pájaro no soy murciélago soy dice que hay otra tú inquirió asombrada gacha chachalaca y huelan también sin pluma qué inmoralidad las cosas que se ven en ese caso exigió paca hurrán vete no me quiero ir quiero estar con ustedes solicitó murciélago ¿para qué? interpeló la güera ratilla para volar conversar y comer capulines para hacer lo que se hacer para aprender también saltar tal vez como conejo escarbar como la tusa fabricar túneles como el topo ahorrar como la ardilla además podría enseñar a volar al que quisiera tal vez tú huele ratilla o tía libra quizás además vendrán otros compañeros míos y podremos hacer para ustedes vuelos en grupo evoluciones aéreas al caer la tarde eso eso es lo malo sostuvo pancho sanato aparecerán más y más y van a exigir derechos just talk the question comentó france hamster colocando un nuevo rollo en su cámara fotográfica y eso que tiene de malo contestó soy la rata ya dijo que podemos aprender a volar hay que darle chances y dejar de ser ratones dejó caer desconfiado ramón ratón ¿por qué? seguiría siendo ratón un ratón que aprende a hablar a mí me encantaría ser conejo que sale bien si yo gabriel gavilán propongo un punto de acuerdo que levante la mano o el ala los que quieran que murciel murciel lago y sus compañeros sean bienvenidos todos aprobaron menos ramón ratón que prefirió no votar me abstengo dijo pido la palabra solicitó Ruth Codorniz muy segura de su cosa se tolera la presencia de murciel y sus amigos pero a todos consta que son minoritados que consta aceptó murciel lago y soltando sus patas de la rama cayó sentado al suelo para dar su primera lección advirtiendo como Pepe Conejo soy la rata el turista Frams Hamster la güera ratilla la tía Liebre y hasta Ramón Ratón agitaban sus brazos para iniciar su primera lección del arte no tan simple de aprender el vuelo fin lección de la